hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos el departamento de personalización de la marca lotus ahora se llama chapman y pretende medirse a otras marcas automotrices como la también británica esto martín y la alemana porsche y bueno como con un nombre para honrar a sus fundadores esta nueva filial establecida entre niveles de personalización va a ser la responsable de los coches lotus más exclusivos y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como hacemos la alemana porsche tiene a porsche exclusivo manufactur y sonder vonch y bueno la mar la italiana ferrari tiene ferrari taylor made mclaren tiene a mco asto martin tiene q bentley tiene a maliner y hasta la franco italiana bugatti ya tiene ya posee su propio departamento llamado sur mesur y bueno a todos ellos se suma ahora el nuevo la nueva filial de personalización de la marca automotriz británica lotus llamada lotus chapman bespoke y bueno un nombre que rinde honores a uno de sus fundadores colín y su mujer jazel chapman y que podría ser el sello a los modelos lotus más más exclusivos creado por esta legendaria firma automotriz británica y bueno los chapman bespoke ofre poseerá tres niveles de personalización taylor made collection y bueno y bueno estos estos tres escalones van a permitir diferenciar desde las personalizaciones que se reducen a colores e e insignias especiales hasta lo que se hasta los que se refieren a agua no con un diseño completo completamente totalmente nuevo y único creado según las especificaciones deseadas por el mismísimo cliente y bueno el programa va a implementar se va a implementar primera primero en china a partir del próximo día 25 de abril y los y en los próximos meses se va a expandir al resto del planeta y bueno así lotus chapman bespoke se va a encargar de hacer realidad uno de los deseos más obvios cuando se está hablando de pintar un modelo lotus y bueno alguien quiere su nuevo lotus se mira con la misma decoración de lotus 25 que manejó jim clark en el mundial de fórmula 1 de 1963 bueno o tal vez podrían preferir eh la mítica decoración negra y dorada de john player player especial de lotus 72 con el que emerson fitipaldi fue campeón mundial de fórmula 1 en 1972 o o tal vez puede que simplemente quieran pintar uno de color rosado y otro color morado con ruedas rojas bueno de todo eso se va a encargar la nueva lotus chapman bespoke en lo que parece que será la evolución o al menos parte lo que será lo que de lo que hace dos años se llamaba lotus advanced performance y bueno el primer nivel de personalización es el taylor made que va a ofrecer a los clientes una línea más amplia de colores y diseños para elegir y detalles especiales como logos únicos y bueno el próximo nivel de personalización es collection con el que los clientes pueden elegir entre una selección de diseños de de edición limitada los diseños surgen de una colaboración entre lotus artistas y otras firmas automotrices de lujo y bueno el nivel de personalización más ambicioso es el servicio one off este permite a los clientes de la marca lotus construir automóviles coches one off totalmente únicos y bueno juntos mis padres compartieron una aventura extraordinaria eso asegura a clave chapman quien es quien es hijo de los fundadores y actualmente director del clases team lotus y bueno sus personalidades dinámicas crearon diseños innovadores para que los conductores disfrutarán ahora los clientes pueden disfrutar creando sus propias innovaciones con lotus chapman bespoke muchos de nuestros clientes buscan una experiencia única personalizada ya sea ese color textura tela detalle y estamos emocionados de ver su individualidad estampada en nuestros coches de todo el mundo eso es lo que explica ben payne quien es el vicepresidente diseño de la marca lotus y bueno por supuesto no se anunciaron precios para los diferentes niveles personal de servicio del el programa de lotus chapman bespoke ya que cada encargo será prácticamente a medida pero se puede ir asumiendo que no será para nada barato no será para nada asequible y bueno por poner un ejemplo el programa paint to simple lotus o sea paint to simple plus en un porsche 911 gt3b se va más allá de los 35 mil euros pese a estar hablando solamente la pintura y bueno pero está claro que este tipo de departamento están hechos para personas están acá acaudaladas que no suelen pensar bastante en las cifras y ahora también podrían tener un modelo lotus a su a su medida y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao chines la noticia desde la maquilla línate y ya acu muchas gracias Muchas gracias Gracias.